Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea ágil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadrado, Chesalame, estos no quieren recomear Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, L, no van a recomear